No, porque la gente critica, la gente critica, la gente critica que el CRO, que el CRO de los Pepe le mandó un fundazo al Alfa y que, y que doble T no se metió. Doble T también quiere escribir porque no tenía data. No, vamos, está bien. Que te mejore. Dame Milú. Hola jefe. ¿Qué es lo que? Hola a usted. Ponte cómoda así. Disculpa jefe, mi vestuario el día de hoy quedando como comodita. ¿Sí? Sí. Oh, y esa bota de goma. Tan bonita, le gusta. Sí, sí, verdad. Tú sabes que yo siempre me pongo mi goma para... Miren jefe. Dígame. Eh, allá afuera lo andan buscando. Vete que me va a traer problemas, estoy tan. Ah, bueno, le digo a qué padre, Francis. ¿Aquí no me viene Francis? Ah, sí, sí. Aquí no me viene Francis. Oye Francis, oye a Francis yo le voy a dar carnet de esta empresa. No, 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 no ¡Miguel! 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 ¿A usted le dolía ahora mismo ahí? ¡Miguel! ¡Aco 8! ¡Miguel! 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 ¿Usted es un buen compañero? No... no necesitamos así esto. ¡Miguel! ¿Usted es un buen compañero? Que le viene a Loli y le duele a usted. Sí, sí, sí. Es que esta es una empresa donde todos somos hermanos. ¿Tú sabes que se llama La Familia de Medios Telemicro que está presidida por el licenciado Juan Pablo? Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Su oficina está en la quinta planta y a la otra de Rafael. ¡No me idea! Que vamos a pedir aumento después. Mira, quiero que le hagamos un media tour a los Pepe para pegarlos. Un media tour. Media tour. Media tour. Los Pepe no se pegan con un media tour. ¿Cómo es? Hay que hacerle un tour entero. A ver. ¿Con media no? Un tour entero. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Dime, frase. Te veo en ese negocio del media tour también. Sí, estoy haciendo un media tour a un artista boricua que tengo. Le quiero hacer un media tour en el grupo de medios Telemicro. Se lo llevé a Miguel Alcántara. Se lo llevé a Miguel Alcántara para que... Le pedí quince temas, pero nada más de medio dos. Ah, pero es un especial. Sí. Es un artista boricua. Tú sabes que los artistas boricuas son los únicos que se pegan sin pagar payola en este país. Sí, sí, sí. Sí. Aquí hay artista boricua que están pegados en el país. No saben que existe República Dominicana. Y están pegados porque aquí lo suena. Sí. ¿En la calle me llevas? Sí. ¿Eh? Me llevas a la calle. Bueno, en la calle andamos. Ok. En la calle andamos. Entonces, ¿qué va? ¿Esta artista boricua? ¿Qué va? Sí, entonces, necesito llevarlo de extremo extremo a Objetivo 5. ¿A Objetivo 5? Exacto. ¿Un demo 0 con Gerardino? Sí. Siendo que hay una cámara prendida, yo lo llevo que canta. Ok. Está bien. Sí, Objetivo 5 y necesito hacerle un media tour por todo el grupo de medios. Telemicro. Ok. Entonces, ¿qué es lo que es? Dime, entonces. Un artista. ¿Cómo se llama el artista? El mío, el que yo estoy manejando. Sí, pero ¿cómo se llama? El boricua. Sí, pero él tiene un nombre. ¿Cómo se llama el artista boricua? Sí, pegadísimo. No, no. El nombre del que se está manejando el media tour. Sí. ¿Tú no lo viste en la opción 13.0 porque subimos de nivel? Sí. Frase, pero, Frase, ¿cómo se llama el artista boricua de la promoción que tú estás haciendo? ¿Cómo se llama? Está sagrado. Ah, pues tú la metes un guapo. No es. Bueno, voy a tener que llamar a la niña mía, que ella es la que lo sigue en Instagram ahí. Sí. ¿La que lo sigue? Sí, sí. Ah, pues la metes un seguidor. Sí, él la sigue a ella también. Sí. Así es. Mira. Dime de la guagua tú. Tengo unos cuantos problemitas con la guagua. ¿Unos cuantos? No sé, no sé por qué cuando tú le alquila a una persona, a veces si no tienen para pagarte, ni quieren irse ni quieren devolverte la vivienda. ¿Qué problema? ¿Y tú alquilaste una vivienda? No, le alquilé la guagua a dos haitianos por tres meses y ahora no se quieren salir de la guagua. ¿Están viviendo ahí? Están viviendo en la guagua. Sí. Sí. Y lo grande es que tengo que moverme a todos los lugares con ellos. Ok. Entonces. Y lo más grande es cuando le dan por procrearse mientras yo conduzco. Ajá. Sí. Sí, porque la haitiana para el lunes, miércoles y viernes. Sí. Sí. ¿Cuánta resistencia tiene? Hasta yo me estoy enamorando de la haitiana. Una pregunta. Entonces, ¿no se quieren ir de la guagua, pero se quieren ir en el país? Tampoco. Tampoco. Aquí está descantado. Dale. Mira, sí. Entonces, tuve un pequeño percance con la guagua esta mañana cuando me conducía hacia el grupo de medios telemicro por la autopista. Llegando ya a lo que es el grupo de medios, tuve que devolverme a Villa Altagracia. ¿Y a buscar qué? La puerta de atrás se me quedó. Sí. ¿En Pedro Blanco? ¿En Pedro Blanco? Sí. Se me cayó en Pedro Blanco y cuando lo fui a recoger ya estaba untando Ferreira. Un mecánico ya estaba untándole Ferreira a la guagua. No, pero es que no se pueden parar ahí porque es que hay la guagua roja de Francis. Bueno, yo le digo guagua, aunque no es guagua. No, no, es realmente es una guagua por delante. ¿Qué marca hay? ¿Qué marca es la guagua? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Mixta. Mi guagua viene siendo un chofán. ¿Eh? Tú ves que el chofán tiene de todo. Entonces, ¿qué marca? Mi guagua también. ¿Qué marca? Por delante es Kia. ¿Enfrente es Kia? Sí. Detrás es Honda. ¿El motor? El motor es Yamaha. ¿Yamaha? Sí, porque es el motor de un motor que yo se lo adapté a la guagua. ¿Ah, un motor es? Sí. La batería es de una Toyota. Sí. Y la bujía es china. ¿Entonces? Aquí ando con la palanca que me la dejó en las manos el otro día. Entonces, espera, que no lo vemos en eso ya, güey. Ya sí. Ya sí es verdad que... Es que están insistiendo. ¿Qué pasa? Ahí abajo está la AME. ¿Qué? ¿La AME? La AME está ahí abajo, que se quiere llevar a guagua suya. Y yo voy a llamar a decirle a ellos que no. No, yo abajo, yo abajo. Está bien, está bien. Sí, güey. Yo le digo yo mismo que no se la lleven. No, yo voy a decirle por dónde que se enganche. Yo estoy hiloso, no salimos de la guagua. ¡Que no es Francis! ¡Que no es Francis!